Con el respaldo musical de Pedro Aguilar Tarazona en el Alpa, su gran padre Y ahora, ella misma es para cantarnos y hacernos bailar Yesenia Aguilar Valencia ¡Eso! Que bonita fiesta, 30 de agosto, que bonito, que bonito es bailar Con los danzantes de Antirruna, que bonito, que bonito es gozar Con los danzantes pasó guanquilla, que bonito, que bonito es bailar Con los danzantes de los negritos, que bonito, que bonito es gozar Y que bonita fiesta, 30 de agosto Que bonita fiesta, 30 de agosto, que bonito, que bonito es bailar Con los danzantes de Antirruna, que bonito, que bonito es gozar Con los danzantes pasó guanquilla, que bonito, que bonito es bailar Con los danzantes de los negritos, que bonito, que bonito es gozar Que viva, que viva la fiesta La fiesta linda de Sabucha Con la Virgen Santa Rosa Este mi guay, la hace es para ti Que viva, que viva la fiesta La fiesta linda de Sabucha Con la Virgen Santa Rosa Este mi guay, la hace es para ti Y como baila la familia Tarazona En Sabucha Y nos vamos Por la Conchaca Chacas Concha Ahí está la familia Aguilar Tarazona Vamos Pedrito Esa picadita, con gusto, con ganas Sí, así, así, así Y nos vamos el 30 de agosto Para que nunca se olviden Otra y ta más Esta vueltecita Ahora, comienza la jarana Uh, ajay Dale, dale Vamos Yesenia Así, así, con gusto Qué bonito, qué bonito, qué bonito Zapateadito, zapateadito Los amigos de Bar y San Marcos Chavín de Huantar Con sabor Arrra, 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 arr